Y hula que tal aquí Fox y pues bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video Pues bueno seguimos con las actualizaciones de mitad de temporada Y en esta ocasión le toca el turno al heraldo de la grieta Pues bueno el heraldo de la grieta acaba de recibir un rework No solamente visual sino también de sus habilidades Tiene nuevos ataques Sus status o sus stats siguen siendo los mismos pero ahorita es irrelevante porque es el PBE Sigue teniendo la misma debilidad de que recibe más daño cuando lo golpeas en el ojo Pero ahora el buffo que te otorga es diferente Al matarlo puedes recoger el buffo del heraldo como antes Que es su ojo prácticamente Que ocupa tus wards El lugar de tus wards Y lo puedes utilizar una sola vez en el juego Una vez que lo utilizas va a spawnear al heraldo de la grieta como parte de tu equipo En una línea digamos Lo vas a spawnear donde quieras pero se va a ir a la línea más cercana Va a atacar a los minions y a las torres Creo que también ataca a los campeones Tiene significativamente menos armadura y demás cosas Tiene vida pero sigue siendo vulnerable Es como si tuvieras un minion más Cuando está cerca de una torre Va a investir a la torre y va a comenzar a atacar a la torre Una cosa que encontré bastante graciosa Es que parece que el juego lo reconoce como si fuera un campeón O sea cuando está cerca de una torre Y le hace daño a la torre A pesar de que esté el primero Va a seguir focuseando a los minions En vez de focusearlo a él O sea cuando spawneas un minion Digamos spawneas un bichito de Malzahat Lo reconoce la torre como La torre lo reconoce como un minion Y empieza a atacarlo antes que a los minions verdaderos Pero al heraldo lo reconoce como un campeón Lo que significa que va a empezar a atacar a los minions primero Esto no quita el hecho de que cuando esté cerca de una torre Aunque no tenga minions va a investir a la torre Y prácticamente se suicida contra la torre Le hace una buena cantidad de daño verdadero a la torre al investirlo Tiene una buena cantidad de daño que le quita a la torre Y tiene un ataque en área que limpia a los minions Así que es una buena edición Igual que antes sigue apareciendo una sola vez en el juego Igual su buffo se sigue utilizando una sola vez Una vez que muere el heraldo de la grieta se acabó Pero en esta ocasión es bastante diferente No sé si han jugado Heroes of the Storm O la mayoría de los MOBAs nuevos Que se dedican a cuando limpias campamentos Spawneas cosas en tu línea para empujar de forma lenta Pues más o menos es lo mismo con este heraldo de la grieta Y esto es bastante roto para los campeones split push Digamos a un Yorick con ulti Le das el buffo del heraldo de la grieta En cuanto aparezca va a tener su ulti Va a tener a él mismo el portal CC Rot que se arma Y aparte el heraldo de la grieta Es una cosa que no puedes detener Mientras se puede ir a otra línea tranquilamente Hacer un 5 contra 4 Mientras tienes al pobre top lane Al pobre jungla Tratando de limpiar el split push que ocasiona Yorick Así que con esos campeones de split push Va a estar bastante roto Pero bueno, eso era todo Soy Fox y nos vemos en la próxima Oye 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 Oye